... ¿Qué fue Anastasia? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Me sorprendió. No, aquí sorprendiendo. Me estaba viendo que venías caminando. Me quedé sorprendido. Te vio como más peso, más agarrado. Para que vean nomás. Cuando te conocieras delgado, para ti. Ya eso era tiempo. Ya estaba peladito. Todo esto es tuyo. ¿Puedo tocarlo? Claro. Está chato, eso va a perforar. No, pues ya había mucha tocadía. No, no. Es que la pena que me quedaba ganado por todo lo que estoy viendo ahorita. Mira, ahorita me encuentro en una ciudad nueva. Mira, me encuentro contigo. Te veo bien, eh. Te veo bien. Una cosa más. ¿Puedo ver todas las terminales? A ver, a ver. Está chato la mesa. Pues, ¿sabes qué? Más claro. Yo tengo como sueño. No conocen por aquí un lugar. Te cuento que acá yo soy nuevo. Recién llegué ahora poco. Pero bueno, creo que te estabas viviendo también. Claro. Mira, ¿te parece que acá queda un hotel súper cerca? Y así seguimos platicando. Desde tanto tiempo que no nos vemos. ¿Te parece que conversamos yo mismo un poco? ¿Te parece? Ya, ya, pero como varón. Claro, pues como varón. Claro. ¿Somos varones ambas? ¿No somos varones ambas? Claro, somos varones. Ya, pero si te comento sobre un proyecto que quiero realizar, y todo lo tanto, porque traíste como el anillo al dedo, ñaña. Ya, bacán. ¿Usted sabe que yo de una me le mido a lo que sea? Ya sabe, ya sabe. Es que no me... Pero ya sabe la cuestión. Tenemos que seguir conversando esa cuestión y todo. Igual usted no me dice que no. Claro, yo nunca digo que no. Exactamente. Ya, bacán. Es ahí. Y nos repartimos mitad a mitad. Mitad a mitad, claro. Eso lo vamos a hablar. Estos parámetros lo hablamos cuando hacemos el hotel y todo relajado. A ver si compramos un poquito de vino, tomamos un poquito. ¿Te parece? Un café fiquero por ahí. Ay, ya, ya. Pero como varón. Claro, como varón. Ay, ya, ya, ya. ¿O se te acalte a tú? No, no, no. Ay, ya. Yo digo nomás. Ay, ya, ya. Chévere, chévere. Pero bueno. Mira, aquí está el hotel que yo te comentaba. Qué bien. Bonito, bonito. Sí, súper elegante. Me he pegado como dos veces que llegué. Ya. Súper cool, súper chévere. Buena atención, buena atención. Sí, sí. Buena atención, súper buena atención, súper buena. Y no, no hay chinche, pulga, garrapata por ahí. No, no, no. Es todo limpiecito. Ah, ya, ya. Un aroma exquisito, amigo. Que te va a encantar. Ah, ya. Te va a encantar. Sí, sí. Sí, sí. El dueño es tu. Oye, pero ¿y el dueño es tu? La pena es que tú. Ah, ¿el dueño es tu? Sí. Más que yo. Más o menos así. Más así como tú. Ya, pues háblele. No, habla bien. Si estamos hablando como varón, me vas a encamar nota. Hable, pues háble. Ah, ya, ya. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Pero habla tú. Es que la pena es que yo soy medio vergonzoso. Ay, ya, ya. No, no sea vergonzoso. Ya, comenta tú. Ya, ya. Oye, ¿usted es el dueño del hotel? Sí, señor. ¿Qué desea? Es que queremos una habitación. Ya, una habitación doble les voy a dar porque no tengo habitación simple. ¿Ustedes vienen a trabajar acá o qué quieren hacer acá? Nosotros queremos una habitación pero con una sola cama. Este... Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Somos varones. Ay, 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 ay. Yo te vine comentando todo el trayecto. Ya, ya, ya. Claro, el negocio. Vamos a comenzar el negocio. El negocio, el negocio mismo. Ya, ya. Como varón. Como varón. Vamos a comenzar como varón. ¿Verdad? Y ahí sí comenzamos pero... Oye, que son parejas ustedes. Son parejas. Si quiere hacemos un trío. Habla bien. ¿Cómo que trío? Es que mira, lo que pasa es que nosotros somos cantantes. Y que... Ah, ¿son cantantes? Ya, para agarrar el micrófono. Oye, ya. No me usted la de patada. No me usted la de patada. No me usted la de patada. ¿No lo vas a alquilar o no lo vas a alquilar la habitación? Sí. Agarra el micrófono más rápido. Si vienen... ¿Qué tiro ustedes vienen a...? No, bro. Estamos hablando contigo porque la prenda que nos comentaron que el dueño es tuyo, bro. Tú eres el dueño. Yo soy el dueño, bro.